de salud confirman que son cuatro los municipios del departamento de Totonicapán en donde se suspenden las clases presenciales por el incremento de casos de COVID-19. Autoridades del Ministerio de Educación en Totonicapán han dado a conocer por medio de un comunicado oficial que continúan suspendidas las clases presenciales en los municipios de Totonicapán y San Cristóbal Totonicapán y se suspenden en los municipios de Momostenango y San Andrés Shekul a partir de este lunes 22 de marzo. Esto va en prevención de la salud de los trabajadores, maestros y también de los estudiantes. Nuestro objetivo son los estudiantes y en esa vía es que se han suspendido las clases y se ha retornado a la virtualidad. De acuerdo al semáforo epidemiológico COVID-19 manejado por el Ministerio de Salud Pública, Totonicapán reporta tres municipios en rojo, siendo la cabecera departamental San Cristóbal y Momostenango. Aunado a ello, también reporta un municipio en naranja que corresponde a San Andrés Shekul y los cuatro restantes en amarillo. La actualización fue dada a conocer el pasado viernes 19 de marzo por la cartera de salud y las disposiciones que marca cada color estarán vigentes para los próximos 15 días a partir de su emisión. Un reporte de Leopoldo Vats desde Totonicapán.